hola señor le regalo y va a venir va a venir me quiere matar ahora sí ok imagina todo el tiempo está jugando en 30 bueno pues comenzamos la aventura completamente solos voy a ponerme voy a cambiar voy a irme a la izquierda voy a ponerme aquí tranqui sé que los estoy tapando voy a bajar aquí van a estar ok muchachos bienvenidos a letar company vamos a intentar pasarlo tenemos 60 de dinero ok que lo primero que debemos comprar story yo creo que siempre importa un flash no un pro flash puede ser weed killer eso no creo que sea importante creo que un pro flash está bien el carro es que el carro miren cuánto está el carro está el cruiser está 400 todavía es muy pronto para poder conseguirlo hay cosas por ejemplo jack o lanter que es eso hay muchas cosas que me gustaría comprar por mi cuenta tal vez debería comprar un shovel me la juego y compro un shovel no vamos a experimentar yo a dónde bueno es el único lugar donde podemos ir creo no vamos a experimentar yo creo que es el primer mapa cómo está la fauna dominado por unas pocas especies condiciones árido abandonado creo que está bien a ver moons experimentar yo está bien y assurance también así que vamos a experimentar eso ojo mira un bicho analizamos primera criatura enviada al terminal bueno pues yo de momento yo lo siento tranquilo juego no les voy a negar siento que el juego bastante pacífico hasta después puede ser relajante en un punto no 840 llega el coso pueden hacer predicte les hago una predict si quiere mientras llega esto sobrevive sobrevive muere muere por hoy eso es la predicción de hoy día ok tenemos flash tenemos shovel ok bien pues ya estamos listos vamos a meternos para voy a intentar sacar la mayor cantidad de cuál debería ser mi estrategia a ver primero no hacerme tan tarde porque cuando se hace tarde como pueden ver en el reloj de arriba es cuando salen más bichos usualmente como a las 4 creo que salen más bichos intentar guardar estamina importante también porque la estamina aquí en el juego original escasea tremendamente ok no hay nada por acá estamos bien voy a subir un poco volumen ok todo bien por acá eh un perno perfecto escucho algo escucho una máquina aquí o una bomba ok acá tenemos esto pero no lo vamos a llevar porque si no se se activan muchas cosas ok bien esto lo voy a dejar acá afuera bien cuidado no voy a hacer algo que esté un bicho arriba por aquí tampoco ok acá no hay nada izquierda y derecha completos ahora vamos para el frente es un botón que nunca antes había visto ok no hay nada por aquí eh mira esto es bueno esto es bueno eh esto es buenísimo esto es buenísimo voy a dejarlo afuera y veo de paso que horas son son las 11 y 23 va 11 y media ahora escucho una de estas trampas fuertes bien ok ahí está un easter egg perfecto y uno de estos me llevo los dos creo no y me voy cuánto dinero tendremos ahora cuánto dinero tendremos ahora 100 yo creo que sí escucharon eso bien perfecto estamos bien estamos bien voy a ir dejando esto adentro creo eh y voy a ir a la salida de emergencia que tal les parece mi idea vamos a la salida de emergencia y vemos que hay así como cercano mira ahí hay uno de esos de abejas de abejas ok ok dejamos eso ahí ok son la una voy a echar un vistazo rápido que hay acá a la vuelta si no hay nada me retiro y vamos dejando las cosas que tengo ahora igual estamos en experimentation en teoría no deberían haber muchos bichos no ya está oscureciendo eh oscurece rápido acá ok salimos metemos por acá escucho cosas ok bien me sirve esto es buenísimo esto es buenísimo buenísimo voy a dejar esto aquí nice cayó rápido vamos a ver que hay acá al frente no hay nada aquí acá hay uno de estos y acá hay uno de estos me voy no mejor si tenemos buenas cosas men tenemos buen buena cantidad de cosas ahora y son ya se están oscureciendo ya son ya van siendo las cuatro casi si yo aprovecho me puedo ir perfecto llevamos esto y el perno vámonos 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 me llevo la abeja que dice me llevo el panal o no muy arriesgado si cierro las puertas del panal tal vez es que gente el panal es bastante plata muchacho mira ese panal de abeja muchacho igual es que no tengo mucha estamina no 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 si no si no si no no cagoneta cagoneta jugamos cagoneta cagoneta a ver cuánto dinero tenemos treinta y seis más veinte voy a guardar esto de momento no debería llevarlo más bien no si debería llevar esto aunque espérate creo que son cuatro ítems mejor dejo todo y me voy espérate son cuatro ítems voy a ir a ver dónde están las cosas aquí está todo uno uno botellas el easter egg esto vámonos escucho cosas muchachos por favor que no haya una de estas orugas gigantes en el suelo me parece escuchar cosas gente me estoy volviendo loco loco de tanta chamba cincuenta ay qué puto susto pero gracias qué puto susto casi me mata esa cosa hermano me mandó de vuelta para traer las cosas ya me voy ok cuánto tenemos ahí ciento cincuenta y seis nada mal nada mal vámonos qué ah eso estuvo terrorífico pero bueno estamos bien estamos bien primer día buen enfoque buen enfoque ah la cosa es que no puedo morir eh porque si muero pierdo absolutamente todo O sea, cuando juegas solo Es literalmente todo o nada Aunque lo guardes aquí, ¿no? Aunque lo guardes ahí, yo creo Ok Bueno, vamos a cambiar esto Cargamos Y ahora Vamos a ver a dónde nos vamos Moons Tenemos que Experimentation está con inundación Podemos ir a Shurans Está cero, perfecto No recuerdo cómo era Shurans Ah, ya me acordé, creo Ya se reparte o hasta Titán Ok, se reparte Vamos a hacer por vida Ok Ese les dije que era por vida Ok, ahora les voy a dejar Llegamos a cuota Es otra pregunta ¿Sí o no? Esa es otra pregunta Ya, lo que ustedes crean, vota Ok, ¿por dónde era este camino? Acá yo creo que me conozco un atajo Creo que es por aquí Ala, hay un árbol acá Eso es nuevo, eh Ok, metámonos por aquí Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tu labio Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Bésame, bésame, bésame Suave Bésame, bésame Un poquito Bésame, bésame La madre, hermano Esto está oscuro con gana Achurans Está bien negro Moon Esto es luna oscura No hay nada por acá Todo bien Escucho trampas, eh Bueno, más que trampas Escucho Escucho cosas, muchachos No me gusta lo que suena Que suena así ¿Escuchan eso? Vamos abajo a ver Ok, acá no hay nada Todo bien Otra vez ese sonido ¿Qué es ese sonido, men? Como si fuese un Ah, es la válvula Claro La válvula Si la activo Pues malas cosas pasan Acá hay una llave Sospechosa, ¿no? Vaya Por los conductos Creo que salen bichos A veces Vamos a tener cuidado Ok, tenemos una llave Eso es bueno Abajo no creo que haya camino Vamos para la derecha Tenemos mitad de batería Para tener en cuenta ¡Eh! ¿Qué es esto? Un batidor de huevo Perfecto Me lo llevo Tengo un batidor de huevo Y una llave Ok La llave me la tengo que llevar En todo momento Creo yo, ¿eh? Sí, voy a llevarme la llave A ver qué encontramos por aquí Y esta es buena zona Me gusta, me gusta Porque acá hay este ¡Oh! Para pegar Ok Hay cosas, hay cosas Hay buenas cosas Muchachos Tengo que volver Tengo que volver ahora mismo ¡Ay, pepinillos! Eso es buenísimo Ok, voy a dejar esto Y esto Vuelvo, vuelvo, vuelvo Hay muy buenas cosas Primero agarro esto Por si necesito pegarle a alguien Ahora agarro el pepinillo Ahora voy a echar un vistazo arriba Si es que hay algo Aunque la verdad lo dudo Hello Ok, no hay nada Yo creo que podemos dar por satisfecho ¿Eh? Porque con el pepinillo Me voy 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 Me pepinillo estamos bien Sí, suficiente, ¿no? ¿Para qué? Lo demás es avaricia Igual me gustaría ir Por la parte de De emergencia Pero es que Es por otro lado Vámonos, vámonos Oye, te lo juro Que escuché algo ahí No sé si es un bicho O cualquier cosa 56 libras, mi gente Estamos pesados Estamos pesados Eso mismo escuché Hace rato Pero adentro No sé si es cuando aparece Un bicho o qué cosa Ven cómo se gasta La estamina, ¿no? ¿Por qué estamos en Marte Hay menos gravedad o qué? ¿Micho está jugando solo? Sí Así es Muchacho Estoy jugando solo A ver, 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 a ver Estoy dripeando, mi gente Estoy dripeando Vamos, vamos, vamos Ahora sí Espero haberme dejado Tres cositas Tres cositas Espero haberme dejado No más Lo malo de assurance Es que el trayecto es muy largo Por eso es que también creo que es mejor irlo más temprano, ¿no? Porque miren En solamente el trayecto Ya se han hecho las 3 y 50 y algo Mira Bien Estamos con el inventario completo Perfecto Eso es bueno Son las 4 Hay que tener cuidado Porque a esta hora salen bichos Tanto por adentro Como por afuera Conforme va Más va oscureciendo Más bichos salen Pero ahorita debería haber algún bicho por ahí En todo el mapa Por eso mejor guardo esta mina Porque si es un perro estoy jodido Si es el perro ciego estoy jodidísimo Ok Creo que todo bien Todo bien Nada Nada para asustarnos de momento Bien Muy bien, muchacho Hemos conseguido esto Una llave Que tiene de valor Nada Y una palabra Bueno, nos vamos Oye, pero jugar solo en titán Es difícil también ahora que lo pienso, ¿no? Me cambio de ropa Y cerramos Ok, todo bien Se viene el siguiente ¿De cuánto es la cuota? De 130 Ya lo hemos superado por más de 200 O sea, bueno 250 tenemos ahora en teoría Un día más nos queda Vamos a ver que podemos conseguir Vamos a Experimentation de nuevo Creo que en Experimentation conseguimos bastantes cosas Sí Vamos a probar Vamos a ver Que nos prepara la suerte ahí Ok Me llevo esto Y la pala Ok Que no pase el tiempo Vámonos Uy Por favor Uy, 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 uy Hay un montón de panales, ¿no? Hay dos Hay dos panales de abeja Muchachos, ¿saben lo que significa eso, no? Que la vamos a tener que jugar sí o sí No la vamos a tener que jugar, muchacho Significa dinero Muerte Pero también dinero No se puede tener todo tan fácil en esta vida, muchachos Y vamos a ver por acá ¡Eh, un regalo! Ok El regalo lo voy a llevar envuelto Primero lo primero A ver Voy a dejar estas cosas Así como esto Esto Ahí Vamos A ver qué hay por acá Un T-Mone Ok Más camino por acá Ok Este camino es amplio Escucho una bomba Bien Acá se acaba acá Y por aquí hay más camino Escucharon eso Mira, ahí hay algo Vi algo Mira, ahí hay un ítem Lo debería poder llevar, ¿eh? Me lo llevo, ¿no? Vamos a llevárnoslo Que eso vale Veinticuatro Bueno, me sirve Ok Estamos bien Sí Estamos muy bien No me gusta la música Que escucho de fondo Siento que alguien Me está siguiendo Creo que era por acá Por donde vine Ship, 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 ship ¿Ahora es que vine? ¡Eh! La salida de emergencia Ya hay camino Abajo de la salida de emergencia A ver Ok Fuh Ok Vamos a entrar de nuevo A ver acá abajo ¿Qué hay? Ok Una especie de Lugar con sistemas Está bastante oscuro Por acá, ¿eh? No me gusta eso Tal vez esté cerca Escucho cosas No me gusta lo que escucho, gente Me he perdido Ok Ahí hay una bomba Pero acá arriba hay algo Me lo debería llevar 51 estas botellas ¿Pero qué llevan? Los vinos del Titanic Hola Uy Es el Bloop Adiós ¿Qué tal les parece Si vamos llevando las cosas Que tenemos? Me parece una buena idea A ver Voy a dejar Esto Y eso Y llevo esto Me quería meter Por la salida de emergencia Pero La salida de emergencia Pero es lo mismo ¿No? Tengo un presentimiento malo De los lugares Donde estamos yendo ¿Escuchan? Hay como temblores En el suelo Eso es malo, ¿eh? Por favor Que no me mate Una oruga gigante De estas Por favor Que no me mate Ninguna oruga gigante De estas Bien 51 Abrimos la caja ¿Quieren ver? Uno Y lo abro Uno Y lo abro Vi un uno ¡Ojo! Esto vale 42 Nada mal Muchachos Es que es tentador Es tentador Son cientes ¿Cuánto vale eso? Es muy tentador Muchachos Si la oruga Viene Suena un rugido Fua Ok Yo creo que mejor Voy llevando las cosas Que tengo Tengo miedo Creo que Creo que este día Va a salir una oruga Si o si Suicidio Debería escuchar La voz de la razón Escucha en el suelo Si vengo un temblor En el suelo Tengo que correr rápido Tranquilo 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 Creo que mejor Corremos ya Vámonos Ok Creo que estamos bien Ok Ok No 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 Estamos bien Estamos bien Cerramos Y nos vamos Tranquilamente Si nos vamos Bien La llave La llave La llave No la llave No la llave La llave La llave No La llave La llave La llave Perdimos la llave No La llave Por un demonio Lo que me faltaba Cero días Bueno Vamos Vámonos Uy casi Me vemos ahí Es Company Building Nos vamos ¿Cuánto creen Que vaya a salir Exacto ¿Cuánto creen Que vaya a salir Exacto De dinero Hagan sus Apuestas Ok Voy a guardar Lo que es mío Como esto Bueno Esto Y esto Uno Dos Uno Dos Vamos 530 530 370 346 A ver Tenemos 5 de dinero Uy ya se lo lleva así Bluetooth Ok No esperó nada Este tipo Tenemos 0 Ahí Tenemos 5 de dinero Voy a poner esto 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 121 Va sumando Va sumando Bien Ok Oye pues si llegamos a cuota ¿No? Tengo que darle su Sus puntos Sí Llegamos a cuota A ver que más hay por acá Esto Vamos aquí Llevar esto Esto Y esto Voy a hacer esto A tenerla más fácil Para llevar después Así Y así Eso es todo ¿No? Bueno Tengo las manos llenas Cerramos Que suena así de feo Bien Lo llevamos Lo llevamos Lo llevamos Uno Dos Tres Que lo lleve Tranquilamente Acá tengo más Por si deseas No se enoja ¿No? No se enoja Si le pongo más ¿No? Espero que no No Te faltó esto ¡Ey! ¡Ey! Ok 282 Bien Que se la lleve 282 Más eso Más los de antes Creo que sumamos 400 Creo que hemos llegado A 400 Probablemente Se la llevó Y eso vale Creo que 20 24 Y tenemos Muchachos 427 Nada mal Nada mal 427 La primera cuota Sale carro Ay Ay Slides Stungranate Boombox El Zapgun 400 Jetpack 900 Station Ladder 60 Un carrito ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí 370 370 En oferta En oferta Está todavía Moons ¿Cuánto está March? Está 0 March Nos vamos a March Carrito de chill Mi gente Sí Sí Vamos a disfrutar El La actualización Por algo La han puesto ¿Sí o no? Me he quedado Con 16 Pero vamos a disfrutar Nuestro carrito Gente Es como igual Que en la vida real Cuando te compres Tu carrito Vas a decir Diablo Me quedé sin nada Pero tengo carrito Tengo que Igual es así Muchacho Ok No sé si debería Comprar algo más O con lo que tengo Ya basta A ver Ojo 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 Va a llegar mi carrito En algún momento Creo que llega Por allá O por acá Se viene el carrito ¿Qué hace el carro? Ya vas a ver Hermana Ya vas a ver Te doy la bienvenida Al Volkswagen The Company Cruiser Yo puedo abrir acá Y tranquilamente Puedo poner mis cosas aquí Mira Pongo esto Pongo esto Y ya tenemos aquí Para guardar cosas Y para venir con todo Nos sentamos Prendemos Ignición Eso Ok Está en parqueo Modo manejo Es automático Mi gente Así que Tienen que imaginar Que esto va solo Esto es fácil De manejar Vamos Vamos Tranqui Estamos en marcha No tiene que ser tan complicado Este Este mapa ¿No? Ahí estamos Ahí vamos Eso 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 mi gente Ahí vamos Ahí lo llevamos A ver A ver A ver A ver Vamos para retroceso Ok Ok Tranquilo 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 Lo tenemos Estamos atascados Pero tranquilo Mi gente Que esto Se sale Se sale Bien Ya Aparcado Ven Ahora ponemos Parqueo Y ya estamos Apagamos Porque si no Se le va la batería Y bajamos Ven Así de fácil Es manejar Muchachos No sé por qué Se les complica La vida Tranquilamente Muchachos Obviamente Luego para sacar Se nos ha ido Una hora Pero llegamos A la salida De emergencia Ok Botellitas ¿Qué más? Esto de aquí No sé qué es Vamos Vamos No se nos complique Muchachos Vamos a ver Si funciona bien Esto A su madre Lo bueno Es que ya no voy A estar Yo no voy A tener que Llevar las cosas Así Míralo 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 Pero que habilidad Ole a la habilidad Muchachos Hands full Bueno lo puedo Poner acá En todo caso Aquí Ponemos esto Ahí está Ven Y así vamos Poniendo los ítems Como no hay Ningún bicho afuera Tampoco nos pueden robar Así que chill ¿Cómo estás? ¿Qué onda comunidad? Bituberg Un saludo para ti Ok Otro de estos No hay nada más arriba Ok Bien A ver este Cuidado Voy con el palo en la mano Por si acaso Ok Cuidado que uno nunca sabe Cuando sale un bicho de estos Mira por ahí Hay camino Creo que está la entrada ¿No? Esto tiene pinta De ser la entrada Efectivamente Acá hay una mina Ah la madre A ver aquí Este vale 28 Me sirve Lo debería dejar aquí Luego Voy a venir Con el carro acá Y pues Facilito Lo recogemos Nomás Pensando en futuro Muchachos Ok Escucho una bomba cerca Pero no lo veo Bien Ok Acá no hay más Bien pues marches No hay muchas cosas Que estoy viendo Me imaginaba que había más cosas A ver acá Ok Sin salida No hay nada Regresamos Y esto Acá no hay nada Tampoco Estamos bien Esto está abierto Gente Creo que era por acá Tranquilo Ok Hora de irnos De Hora de irnos De esta zona Muchachos Hora de irnos Muchachos Ok Nuestra nueva aventura Va a ser Salir en retroceso De aquí Ah Que tal Ok Ponemos esto Esto lo colocamos aquí Bueno pues ahora Cierro esto Es importante Porque si no se va a salir volando Esa cosa Ahora volvemos aquí Nos sentamos Tranquilo Eso Retroceso Y vamos para atrás Eso Eh Eh Eso Está bien Está bien Tú tranquilo No Espérate Ey 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 Tranquilo Retroceso Vamos Vamos Bien Estamos bien Estamos bien Gente No se preocupen Es parte del lore Es parte del lore Es parte del lore Muchachos Tranquilo gente Tranquilo Tranquilo Esto es normal Esto es normal Es una piedra en el comino Bien Retrocedemos Bien Ahora Ahora ponemos Drive Y manejamos Tranquilo Está bien Está bien Vamos de retroceso Espérate Ok Ok Hay que tener cuidado Estoy viendo que Está atorado Espérate Ok La táctica Va a ser la siguiente Vamos a aparcar Salimos Y empujamos Ahí está Con la fuerza Listo Ahora sí Ahora sí Ponemos Drive El freno A mano El freno A mano Espérense Espérense ¿Qué pasa? No veo nada Empujamos Listo Ah ya está Ya estamos Ya estamos Damos Drive Damos Drive Ok Ahora Aparcamos Aparca Mira What the fuck What Avanza Avanza No Mi carro Muchachos No 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 Mi carro Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas No ¡Ahhh! Se me fue toda la plata ahí ¡Corre! 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 ¡Corre Y ya está Por eso yo les tengo guardado Una partida gente Con todas las cosas Yo les tengo guardado Una partida Con mil de dinero Así es Así es Tres días Vamos a Dine ¿Cuál trampa? Yo les he guardado El otro día Yo les he guardado El otro día Yo les he guardado El otro día Tranquilos Ven Les guardé con esto Para que se rían Ven Acá Pro Flash Shovel Ok gente Esta es la partida Todo o nada Ok Tenemos que conseguir 130 Pero esta vez Vamos a pie O un carrito Un carrito de chill Que dicen A ver si Está en oferta También 345 Está 400 Olvídenlo Oye Oye ¿Por dónde es Este lugar? ¿He venido Alguna vez Acá? Este es nuevo ¿No? What? 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 Oye Este camino Es nuevo ¿No? Sí Pero no tenía Ventisca O sea Pero el mapa Estaba en teoría Normal O sea No debería estar Como con Ventisca Supongo que Lo habrán renovado Este mapa Este mapa Era Dine Dine era distinto Creo Porque no recuerdo Haber visto un mapa Así Hermano Esto parece Silent Hill What the fuck ¿Y cómo me voy a orientar Que es por acá? Ok La entrada De dos árboles Al final De esto Qué extraño La verdad Oye Siento que me estoy Metiendo Si es En la versión 50 Cambiaron Dine Es el mapa De siempre Pero ahora Está con más Nieve Bueno No sé La verdad Ok Bienvenidos A Dine Ojo Cositas Una tacita Que dice Número uno Mujo Que significa Mugroso Número uno Ojo Vine bendecido El día de hoy Mi gente Vine bendecido El día de hoy Muchachos Wow ¿Cuál es el plan ¿Cuál es el plan de hoy? Hacerme millonario Mira 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 Observa 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 Diablo No puedo soltar Eso Es una granada Esa vaina Pero si viene Un enemigo Lo puedo utilizar Como arma ¿No? Si llega el momento Lo utilizaré Oremos No hay nada Por acá Ok ¿Cuánto tendrá De valor Todos los objetos De ahí? 100 creo yo 225 Todo lo que está Ahí Vi algo arriba Ok Creo que estoy Viendo cosas Muchachos Otra Más De estos Jamás había Escuchado Piano Acá En Lethal No sabía Que había Un pianista Acá Ok Ok Creo que acá Ok No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me da mala espina, me da mala vibra. La máscara de la comedia. Ok. ¿Qué dicen? ¿Me voy con todas las cosas que ya tengo? Bien, está tocando el piano, eh. Creo que es en un primer piso, eh. Hora de irme. Hora de retirarme, muchachos. Hola, señor. Le regalo. Va a venir, va a venir, me quieren matar. ¡Mamá huevo! ¡Oh, guapi, guán! ¡Oh, guapi, guán! ¡No! 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 ¡Ay! Me suben las avispalinas. ¡Ay! Ya se fueron, ¿no? Hay actividad cercana. Bueno, gente. He salvado... ...un vaso. Entre los dos árboles, ¿se acuerdan? Entre los dos árboles. Y acá. Y de acá. A la luz. A la luz. Gente, quiero regresar por las cosas, pero creo que me voy a morir si es que intento agarrar las cosas. ¡Vámonos! 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 No lo vale, no lo vale. Afuera está la chihuaca, Ming. No, no, no lo vale. Me salvó la pala, ¿eh? Me salvó. O sea, el mayordomo es el pianista. ¿Con quién está? Estoy solo. Estoy solo, muchachos. Esto es Lethal Company. Solo. Solitaria camina la bequina. La gente se pone a murmurar. Dicen... No, Dine. Estoy en Dine, ¿no? ¿Me puedo ir a Titán? ¿Me puedo ir a Ren? ¡550, Dios mío! ¿Pero qué? Está caro, está caro. ¡Jua! 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 ¡Vámonos! ¡Speed room! ¡WTF! Un árbol flotante. Esta es la nueva versión. Esta es la nueva versión, muchachos. Es parte del lore. Gente, creo que me he ido por otro camino y esta vez estoy perdido, ¿eh? Espérate, vi una luz. Ok, cualquier lugar... Cualquier camino lleva a Roma. ¡Jua! Bueno, sé cómo regresar. Sigo las luces y entre los dos árboles. ¿Qué? Segundo round, segundo round. No tengo luz. Ok, no me ve. Tranquilo. Me voy a llevar algo. Me voy a llevar lo que pueda. Ahí está. Perfecto. ¿Qué suena así? Que suena como una sartén en el mayordomo. ¿Por dónde me debo ir, muchachos? Por aquí. Gente, me estoy perdiendo. ¿Una tetera? Perfecto. Este es del mayordomo, ¿eh? Le hemos declarado la guerra. Vamos, de vuelta que necesito recuperar mi luz. What the fuck? ¿Se fue la luz? Ah, claro. Mi linternita, ¿no? Pero no está prendida. ¿Por qué se fue la luz? Ok, voy a guardar mi linternita. Y nos vamos. Escuché el piano. Antes de irme, escuché el piano, gente. Está de vuelta el mayordomo. Yo creo que va a ser mi revancha, ¿eh? Ok, cuidado. Con cuidado, muchacho. Vamos a recargar la batería, que es importante. Sin batería no puedo. Espérate, por acá no es. ¿Dónde están los dos árboles? Acá tiene que haber dos árboles. ¿Robocop? ¿Robocop? Tranquilo, gente. Yo lo farmeo. Se va a volver mi lavadora. Mentira. No se puede. Gente, ya no hay dos árboles aquí. Estoy perdido. Mentira. Llegamos a la base. Veo la luz. Ok, son la una. Puedo volver. Puedo volver, robar un par de cosas, recargar mi linterna antes. Y nos vamos. Buena idea, buena idea, buena idea. Cetera. Esto. De hecho, eso me lo debería llevar, ¿eh? Esto es un flash. Eso me puede venir bien. ¿Cuánto vale eso? 16. No, me lo llevo. Con eso peleo, muchachos. Voy a ver si Robocop está vivo. Igual es parte de decoración, ¿no? Míralo, qué guapo. Pero este no es su mapa, men. ¿Te imaginas que se encuentra con el titán y se pelea? Sería épico eso. Con el otro, el que tiene los... El que parece un árbol. No, sería épico eso. Ok, tengo que llevarme un par de cosas. Pero el mayordomo puede estar aquí, así que cuidado. No hay nada por acá. Todo bien. Tutupene por aquí. Vámonos para arriba. Arriba es donde se forma el sandungueo. ¡Ey! ¿Quieres revancha, perro? ¡No te tengo miedo! No, sí, te tengo miedo. Adiós. ¿Rebancho? Le revancho. ¡Hala madre! No, viene con dos. ¡Ah! Ya viene, 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 me voy. Ok, ok. Viene con cuchillo. Ya me está esperando con cuchillo. Ya, no, 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 no. Soy tonto, pero no bruto. Vámonos. Tengo una dignidad que guardar, mi gente. Y una vida más que todo. ¿Qué pasó, mi Robocop? ¿Están dormido? ¿A dónde te vas? A despertar. ¿Quién eres, Capitán América? ¡Despierta, perro! Ya comenzó la pachanga. Necesitamos la radio. ¡Despierta! Necesitamos la radio, perro. Mamá Coco te espera. Pedazo de hojalata. Mamá Huevo, no sirve de nada. Aquí esperándote por mucho tiempo. Yo vi tu película, el Superman Iron Man. Y no vales. Eres de mentira, Titán Spikerman. Nadie confía en ti. Traidor. Ok, estamos bien. ¡Pum! ¿Quién mierda me girió el oído, huevón? Mamá Huevo. ¿What the fuck? ¡A la madre! ¡Qué susto! ¡Qué pedo! ¡Dios mío, men! ¡Hala! Ese fue un gemido terrorífico, perro. Pero tenemos plata, mi gente. Miren esto. Y he recolectado... ¿Recolecta algo, no? 187. Bueno, cumplimos cuotas, muchacho. Ok. Está rainy hoy día. Salimos en este día lluvioso. A ver, no nos queda de otro igual, eh. O sea, está lloviendo. Supongo que habrá una inundación a eso de las cuatro. Pero si salimos antes, podemos estar bien. Va a ser ir corriendo. Regresar. Con todo lo que pueda. Ok. Vamos. Ya hace un momento. Por aquí, por aquí, por aquí. Yo sé que es por aquí. ¿Por qué? Ok. Tranqui, tranqui. Está muy bien. Está muy bien. Por este camino es. Por este camino es. Por aquí es al frente. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya me lo conozco el camino. De memoria. Nos vamos, mi gente. Nos vamos, no. Arena movidiza. Ok. Esto no es arena movidiza, ¿no? Ok. Acá no hay. Voy a tener que salir por la derecha. Tener en cuenta. Cuando salga, me tengo que ir por la derecha. Hasta que llueve. Va a haber mucha arena movidiza. No sé si va a spawnear arena movidiza en otro lado. Ok. Por acá hay luz. Una silla. Los dientes del mayordomo. 63. Me sirve. A ver qué hay por acá. Por acá se cierra el camino. Ok. Acá está todo explorado. Ojo, Coca-Colita. 82 la Coca-Cola. Vale, más que un pedazo de esto. Ok. Bien. Estamos bien. Estamos bien. Vamos para afuera. Uno de estos. Ok. Sacamos dos cosas más y nos vamos. Porque no queremos llegar en un día lluviosio. 33. No me lo vale. Un camino sin salida. Vamos para abajo. Por allá no hay camino. Este es el único que puedo explorar ahora mismo. Voy con la pala en la mano, creo yo. Por si hay un mayordomo con un cuchillo por acá. Aunque no he escuchado el piano, eh. What the fuck? ¿Qué es esto? Ah, veo aquí. Qué extraño, men. Oye, pues ya exploré todo, ¿no? Pues eso era todo. Pensaba que había, iba a haber más. A ver, tal vez me puedo meter por otro lado, ¿no? Por acá no he abierto, creo. Bueno, no hay nada. Parece que esta base no tenía ningún monstruo. No, pues bien por mí. Tal vez en un día lluvioso no salen. Es su debilidad, la lluvia. No se bañan. Ojo, más dientes. Huevito de Pascua. Escucho unos pasos. Escucho unos pasos, mejor me voy. ¿Saben qué? Tengo una idea genial. Tengo una idea espectacular. Observen. Voy a hacer esto. Voy a dejar. Nada, creo yo. No, esto. Adiós. No, la pala. Fua, debería volver por todo, la verdad, yo. No, 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 no. Esto es importante. Vámonos. Sigamos los pies, sigamos los pies, sigamos los pies. Por aquí, por aquí, por aquí. Creo que es por este lado. Aunque no veo huellas por ahí, eh. ¡Ay, no! Ok, por acá no era. Era por acá. Ok, arriba. Sí, 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 sí. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Era por acá. Chip. Ok, por ese lado. ¿Qué onda, Carlitos? Me vio. Me vio. Me vio, muchachos. Me vio. Me vio. No, 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 no. Lo perdí. Lo perdí, creo. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. Lo perdí. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, otra vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Ese fue mi fin, muchachos. Este es el fin de mi historia. No me quedan días. No me quedan días, muchachos. ¿Cuánto dinero tengo? Me compré un traje de conejo. ¿Ve mis manitos? Pero ese es mi fin, muchachos. Muchachos, ya fue. ¡Pi, pi, pi! Lo perdí todo. ¡Lo perdí todo! ¿Qué onda, Shinzo? Fue mi fin. Fue mi fin, muchachos. Tal vez esa era parte del destino. Esa era parte de mi lore. Tal vez era mi forma de acabar conmigo mismo. Ni modo. Veré, pero... Con forma de conejo. Adiós, muchachos. ¿No hay música? No hay música. El último temazo. Bailable. Adiós, gente. Gigi.